¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, compra, tira y rolea en Tiny Tina's Wonderland. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que recoger y canjear un objeto estético. Lo que tendremos que hacer es jugar con normalidad hasta conseguir un botín de forma aleatoria que sea un objeto de personalización de cualquier tipo y usarlo desde el inventario. ¡No te muevas! ¡Es mi primera arma de fuego! ¡Te vas a hartar de mi fatigasma! ¡Bombardeo mágico! ¡Su alma ahora ensucia las aguas del más allá! ¡Parece que vuelve a haber magia en el menú! ¡Claro! ¡Sí, vale! ¡Solo quiero andar parándolo! ¡Parece que estirar la paz a ningún duro! ¡Te doy la bienvenida a tu final, predecirado! Creo que no comprendes la sutil mecánica de la relación entre asesinante y asesinato. ¡Yo me voy a presentar una merda! ¡Alcierto! ¡Ay, mierda! Espera, no puedo decirle que no salirme del personaje. ¡Parece que no me hable! ¡Parece que es mi cráneo en la hombra del niño, llorizo! ¡Sería tan sencillo perderse en este mundo tan asombroso! ¡Debería saber que no se lo denote por nombre ni un objetivo clara! ¡Más rápido! ¡Claro! ¡As meteoros! ¡Si! ¡Sí! ¡Vacatie! Gracias por ver el video.